Sí, así es, estamos dando inicio a una campaña como es habitual de todos los años, junto con CCU, este año denominada Aprendete con Precaución, a hacer un llamado a celebrar en familia, con los amigos. El año pasado lamentablemente tuvimos 7 fallecidos en la región y considerando que solamente fueron 3 días de celebridades, este año son 4 y las causas más recurrentes dentro de la región es ir no atento a las condiciones del tránsito y aquellos peatones que efectúan cruces de calzada en lugares no habilitados. Por lo tanto aprovechar la oportunidad de hacer un llamado a los peatones a que en la noche efectúen los cruces de la calzada con precaución en lugares habilitados, a portar en sus vestimentas elementos reflectantes y asimismo a los conductores a estar atentos a las condiciones del tránsito, ya sea que hoy en día está muy de moda el uso del celular, a no distraerse la atención. También hay que considerar que a 60 kilómetros por hora un vehículo avanza por segundo 16 metros, por lo tanto es un factor de riesgo muy importante para la prevención del accidente. Este año nosotros queremos manifestar la importancia del peatón que anda circulando con reflectantes, la idea de esta campaña es apuntar a todas las personas que transitan en la noche, ya que en los últimos años la tendencia a los accidentes ha sido a través de más pulpa de los peatones que prácticamente los vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!